Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Estoy aquí con una nueva noticia. Disfruto ver. ¿Con quién se fue de vacaciones Kerem Bursin? Kerem Bursin se toma unas vacaciones y continúa. El rodaje de su nuevo proyecto de serie D. Televisión para tomar un respiro de su apretada. Agenda de trabajo y ahorrar energía. Está pasando momentos llenos de diversión y sigue dando pasos importantes en su carrera. Profesional. Kerem Bursin se toma un breve descanso y disfruta de la naturaleza y el mar mientras trabaja. Con gran devoción en el set del rodaje del proyecto de la serie de televisión, que ha despertado un gran interés últimamente. El lugar de vacaciones que prefiere para relajarse y dejarse inspirar por las bellezas de la naturaleza le parece una fuente de energía. Además del intenso ritmo de la serie, Kerem Bursin no duda en reunirse con sus fans fuera del rodaje. La actriz, quien continúa comunicándose con sus seguidores con las fotografías y mensajes que comparte en sus cuentas de redes sociales, también agradece sus cariñosos mensajes. Kerem Bursin, en su declaración, dijo, he planeado estas vacaciones para disfrutar de mi trabajo y relajarme. Tengo momentos maravillosos con mis compañeros de equipo en el set y encuentro la paz junto al mar. Paso un verano lleno de su apoyo. Junto a él estaba su nuevo socio, Afsanud. Juntos tomaron un ferry y recorrieron la isla. Debería ser una de las escenas que nos esperarán en el nuevo episodio de esta serie. Llamando la atención sobre la dificultad. De tomar vacaciones y continuar filmando series. De televisión, la actriz enfatizó que logró. Resultados exitosos en ambas áreas gracias. Al apoyo del equipo y de sus amigos más cercanos. Los tan esperados detalles sobre las vacaciones. Y los rodajes en serie de Kerem Bursin aumentan. Aún más el entusiasmo de sus fans. Se espera que el actor, que llama la atención. Por sus éxitos tanto en su carrera profesional. Como por su actitud ejemplar para mantener. El equilibrio en su vida personal. Consolide. Aún más su lugar tanto en el mundo del espectáculo. Como en el corazón de los espectadores. Pareciendo aliviado por un breve descanso. Kerem dijo, tuvimos un rodaje muy productivo. También estás siguiendo la nueva serie. De Kerem. Por favor comparte tus comentarios conmigo. Adiós.